Así es. Llama a Ilias, por favor. Dile que venga a comer si va a trabajar esta noche. Está bien, iré por él. De acuerdo. Quizá no se despierte, pero vigílalo, ¿sí? Está bien, tranquila. Gracias, hermano. Muy agradecido. No es nada, tranquilo. Gracias, gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hermano, no puedo pagarte todo tu salario. Lo siento. Tendremos que arreglárnosla. No debes disculparte. Desde que no está el jefe, nuestro negocio ha caído a la mitad. Haremos lo que podamos. Yo me las arreglaré, pero tú no puedes. Tienes muchas bocas que alimentar. Tienes un hijo. ¿Por qué dejaste los otros negocios? Causaste todo un revuelo con esa escuela de motociclismo. ¿Por qué la abandonaste? Así no dirá nada ahora. Ella verá el estado en el que estás. Hablaremos con ella y... Podrás mantener a Helín a raya. Así vio todo en el funeral. Mira, hermano. Debo mantenerme alejado de esa mujer. Puede que haya dormido con ella. ¿Qué? Pero no lo recuerdo. ¿Cómo que no recuerdas? No lo recuerdo. Estaba borracho. Esa mañana cuando supe lo de mi papá, desperté en la cama de esa mujer. Pero no sé qué sucedió. Nuestra ropa interior estaba en el suelo y yo estaba en su cama. Había... Había una marca en la almohada junto a mí, pero no estoy seguro de lo que sucedió. Por favor, Ilias, ¿cómo puedes beber tanto? Salihá y Homer me vieron salir de su alcoba. No han dicho nada en meses. No dijeron nada. Así que no puedo arriesgarme ahora. Amo mucho a Sie. Y ahora tengo a mi hijo conmigo. Todo va muy bien. Si Helín se acerca de algún modo, tendremos que hablar sobre eso. Así que no puedo arriesgarme. Esa es la situación. Esa es la situación. Esa es la situación. ¡Hijo! ¡Tu padre ya llegó a casa! Buenas noches. Vamos, vamos a comer, mamá. Mamá. ¿En dónde está Cie? Ella fue a buscarte. No, no fui. Vi a Ilias venir y hacía mucho frío. ¿Y dónde está mi hijo? No me digas que me perdí su cena. No, lo despertaré. Comamos. Oye, ¿por qué cenamos a esta hora? No podré hacer la digestión y no podré dormir. Come menos, mamá. La comida es ligera. Luego le dará hambre y tampoco podrá dormir. ¿Qué se puede hacer? No. 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 No.